El chofer Pedro de la Cruz denunció que la policía les retuvo su camioneta con la que se gana la vida y la de sus hijos, teniendo todos sus documentos en orden. De la Cruz calificó de abusiva la actuación policial hacia su persona. Ellos dijeron que estaba Chapi a la guada, mi papel está ahí día, y ellos ni los papeles me pidieron para eso. Señores agentes, entreguen su vehículo a Pedrito para que se siga ganando la vida, porque si él coge el machete, no se sabe lo que hará. Continuamos.